Mi aldea Cuando el alma se recrea Al volverte a contemplar Mi señores Después de cruzar los mares Otra vez vuelvo a mirar Pensando en ti noche y día Al rea de mis amores Mi esperanza que nacía Se aliviaba en mis dolores Pensando en ti, Marcelena Pensando en ti, bello cielo Era más dulce mi queja Y menor mi desconsuelo Siempre mi aldea pensaba Siempre ambición de volver Y este momento se hallaba De otra vez Mi aldea Me importa No importa Que hermosa fuerte vuelva viejo Si alegre El corazón salta en mi pecho No importa Mi lucha por ganar el oro Si al cabo Si al cabo Hoy vuelvo rico y poderoso No importa No importa Lo que tuve que pegar Lo que importa es que ya vuelvo No importa No importa No importa No importa No importa No importa Lo que tuve que pegar No importa Lo que importa Lo que importa es que ya vuelvo Para no Para no marchar No importa No importa Lo que importa Lo que importa Lo que importa Lo que importa